Ecas Producciones presenta la tercera fecha del especial del Campeonato Apertura de Downhill Peruano 2004. Hola a todos los televidentes de Cable Mágico Deportes. Soy Manuel Linares y ya está todo listo para presenciar la tercera y última fecha del Campeonato Apertura de Downhill Peruano 2004. Prepárense porque hoy conoceremos a los campeones del Downhill Peruano en las distintas categorías. Como siempre nos encontramos en el distrito de Pachacamac, pero esta vez en un circuito diferente al de las fechas anteriores. Así es, en esta oportunidad los ciclistas tendrán que enfrentarse al circuito de los Amancaes, un circuito diseñado exclusivamente para la práctica del Downhill gracias a la Asociación Atocongo Cementos Lima. Esta vez los ciclistas tampoco se salvaron del intenso frío y la espesa neblina. Van a tener que lidiar con los mismos problemas de visibilidad que en la edición pasada, además de una leve pero fastidiosa garúa. Veamos cómo se encuentran los ánimos de los Downhilleros para la competencia del día de hoy. ¿Qué tal ya has preparado para la última fecha del Campeonato Apertura? La verdad que no, hemos hecho un par de bajadas y bueno, a darle lo que venga. Bonito, más técnico de velocidad, bien técnico, si bien. Un poco difícil. ¿Qué parte te parece más complicada? La parte de la rueda es la curva. ¿Perdón? La curva. ¿Y el clima te parece que te va a ayudar o te va a provocar? No, no, no. No sabemos si habrá sido por el frío o qué, pero para esta fecha ha disminuido considerablemente el número de participantes en la mayoría de categorías. Vayamos rápidamente a conocer cómo se encuentra la tabla general de posición. En noveles, Roberto Garmendia y Ricardo Zulca se encuentran liderando la tabla con 55 puntos cada uno. Y justamente el cusqueño Garmendia es uno de los grandes ausentes de esta fecha. En el tercer puesto se encuentra Edson Nahar con 42 puntos y Carlos Garmendia, otro de los ausentes, y Erling Asenjo se encuentran en cuarto y quinto lugar con 35 puntos cada uno. En la categoría Master B nos encontramos con un doble empate. Por un lado, Juan Carlos Buraschi y Gustavo Prado comparten el primer lugar con 65 puntos, mientras que Lino Musso y Karol Chaman cuentan con 50 unidades cada uno. Manolo García es uno de los invictos de este torneo apertura, pues se ubica en el primer lugar de su categoría con 70 puntos tras haber ganado las dos fechas anteriores. Por su parte, Eduardo Montes del Team Cletas es el único líder de la categoría Senior con 70 puntos tras haber ganado las dos fechas anteriores. Guillermo Rojas y Augusto Cárdenas todavía tienen posibilidades de pelear el título, pues a Juan José Gózer no le alcanza ni con una victoria en esta fecha. Y ni qué decir de Castro y Magluf que tampoco se han presentado el día de hoy. A escasos minutos de que se inicie la partida, los ciclistas continúan calentando motores para jugarse el todo por el todo. Nos separaremos por tan solo unos minutos y luego de la pausa, conoceremos en qué posiciones se encuentran los ciclistas de las categorías superiores. Además, no se pueden perder una interesante nota con el campeón nacional de Downhill, Felipe Ríos, quien nos cuenta los habitamentos necesarios con los que debe contar toda bicicleta de un verdadero campeón.